Seis días de protesta pacífica cumplieron los trabajadores de las empresas contratizas de Ecopetrol. El representante legal de la Unión Temporal, OVTC, Samuel Anaya, se pronunció sobre el hecho. Las pérdidas económicas son sustanciales. Podrás entender que cinco días donde tenemos la logística dispuesta, equipos, personal indirecto, personal directo, 600 personas teníamos laburando y la logística para todo eso representa una inversión muy alta que día a día nos está afectando, impactando enormemente. Esta compañía lleva cuatro años prestando el servicio como empresa contratista de Ecopetrol. En estos momentos tienen alrededor de mil trabajadores al servicio de esta multinacional. Las reclamaciones que los trabajadores están realizando para OVTC, y quiero aclarar que no hay ninguna en este momento reclamación, no hay ninguna solicitud de aclaración o querella ni ante la UTOVTC, ni ante el Ministerio con ocasión de las actividades de la UTOVTC. Después de cuatro años que nosotros llevamos de 11.000 oportunidades de empleo que se han beneficiado más de 3.000 trabajadores, no tenemos ni una sola querella por motivos salariales o prestacionales. Mediante este comunicado, la empresa Unión Temporal OVTC asegura que ha dado cumplimiento a todas las obligaciones laborales de seguridad social y para fiscales, entre otros compromisos con los empleados.